Música 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 Tiene la teletraquilla que viene el gallo, el gallo sube, el llato con un vete, rancata con chullin y se sacó el bebé. Tiene la teletraquilla que viene el gallo, el gallo sube, el llato con un vete, rancata con chullin y se sacó el bebé. Tiene la teletraquilla que viene el gallo, el gallo sube, el llato con un vete, rancata con un vete, rancata con un vete, rancata con un vete.